Esta fue la cara de los jugadores del Atlético de Madrid mientras sucedía la debacle en Europa, una visita complicada en Portugal que lo sufrían desde los 5 minutos, el Atlético nunca pudo reaccionar y sus caras lo decían todo, el partido estaba empezando, iban abajo en el marcador y la actitud ya era de derrota, el propio Oblak tenía la tarea de intentar levantar a sus compañeros pero lamentablemente no lo logró, Simeone también intentó levantar a sus dirigidos con su habitual energía en el banquillo, llamando a sus jugadores reclamando al árbitro pero esto solo sería en la primera mitad y en algunos minutos del segundo tiempo, con el pasar de los minutos Simeone decayó y en pleno partido se veía perdido y sin ideas, el Cholo pasaba su peor día de los 11 años que lleva en el Atlético de Madrid y esta era su reacción, acabado el partido Simeone se queda de pie, mirada perdida al frente, derrotado, cuesta recordar a un Cholo tan apagado después de un partido, como si este fracaso en Champions le hubiera marcado especialmente, como si las voces cada vez más ensordecedoras que hablan de cambio de ciclo, de cholismo acabado, le hubieran calado, los jugadores no podían ni alzar la cabeza, Carrasco fue de los primeros en abandonar el campo, Joao se quedó, pero lo hizo en el banquillo, un lugar que de tanto frecuentarlo esta temporada le ha cogido gusto, el resto de futbolistas fueron hacia ese córner de lo Dragao, donde estaban los atléticos para hacer lo único que podían hacer en una noche como la de ayer, dar las gracias a la gente y pedir perdón por un nuevo disgusto, y van tres seguidos en una semana. La afición del aleti no se guardó nada y mostró su descontento después del encuentro. Una imagen dura, muy dura, la soledad de un símbolo rojiblanco, aguantando el chaparrón, ante una afición lógicamente enfurecida, a gritos de Saúl Sácalos, Saúl Sácalos. Pero nadie salió. Una afición que pidió a los suyos dar la cara. Una afición que con el pitido final explotó y no pudo más. Y ahí, solo quedó él, aguantando la vuelta de honor de los jugadores de Loporto. Pero al menos, siendo el único que dio la cara delante de la afición. ¡Gracias!